No estoy enfadado, estoy decepcionado, decepcionado sí, mucho. Estoy probablemente decepcionado quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no hemos sido capaz de transmitir el mensaje. No se lo sabía transmitir a la población, tampoco se lo sabía transmitir a los medios de comunicación y tampoco se lo sabía transmitir a los políticos. Aquí detrás mío no hay ahora mismo ningún contador de tamaño gigante diciendo el número de días que quedan para que podamos tener una siguiente ola. Gracias por ver el video.